Listo, oído y en algunos casos experimentado en carne propia el desagradable episodio de ser discriminados a la hora de ingresar a una playa. ¿Usted se sintió discriminado? Discriminado, así es, por no vivir aquí, ¿no? ¿Y eso en qué playa ocurrió concretamente? Eso ocurrió en Punta Negra. En Punta Negra. Así es. ¿Hace cuánto estamos hablando? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, así es. Hemos querido entrar a varias playas, como por ejemplo Punta Hermosa, y no me has podido. ¿No la dejaron? Porque no era vecina. Así es, porque no era vecina. En esta oportunidad, una usuaria de internet indicó que en el distrito de Santa María del Mar se impidió el acceso a la playa. Ayer fui tempranísimo y no me dejaron entrar, salvo esas residentes a pretexto que ya no hay estacionamiento, que lo han reducido en un 80%. Estaba con mi mamá y pedí acceso para dejarla, y yo regresaba para dejar el auto ahí, tirado al lado de la antigua Panamericana. Pero ni eso. El alcalde del distrito, Jiries Yamiz Sumar, respondió. Denunciemos los actos de discriminación y no confundamos control de aforo y normas con discriminación, porque eso es algo que suele pasar. Todo el estacionamiento que ustedes han visto al ingreso es gratuito, es libre para nuestros vecinos y además es sumamente seguro. No ha habido una sola incidencia delictiva en lo que va del mercado. El problema del acceso a las playas también involucra a los vecinos del lugar. En el año 2019, Marisa Glave, entonces congresista de la República, fiscalizó la falta de ingreso a las playas de Cañete y Asia. En muchas oportunidades, las propiedades de los vecinos funcionan como muros que impiden el acceso a estos espacios. ¿Qué cosa es lo que dice la ley de playas? Y es lo que vamos a fiscalizar ahora con la SBM. Cada habilitación, ustedes pueden ver acá, Club Caima, Club Las Palmas, Club Los Cocos, Club Capa, Club Solimar, Club Playa Bonita. Cada uno de estos debería tener en los dos lados de su propiedad un acceso libre para que la gente pueda entrar a la playa, porque la playa no es privada, la playa es pública. En cada una de estas no hay acceso. El siguiente acceso está después de 3.5 kilómetros, lo que es una abierta violación a la ley. En el caso concreto de Cañete y Asia, las municipalidades están en la obligación de crear accesos a las playas, así sea atravesando las propiedades de las casas. Y ellos, las municipalidades, ya fueron notificados por SBM y también ya fueron notificados por la Contraloría. En este momento, el señor Shaq y la Contraloría General de la República ya pueden hacer una acción de control, porque ellos ya hicieron una notificación, ya señalaron las observaciones del incumplimiento de la ley y por tanto el incumplimiento funcional de los alcaldes. Y ahora tocaría que la Contraloría inicie acciones sancionadoras. Recuerde que discriminar e impedir el acceso a las playas o cualquier espacio público es un delito que puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor a dos años ni mayor a cuatro.